Y le vamos a dar la bienvenida a Luciano Jaureguibert. Luciano, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo andan? Muy bien, todo muy bien. Bueno, contanos un poco cómo ha sido todo este año con menos cantidad de gente, teniendo en cuenta que la ciudad de Tandil tiene una enormidad de paseos públicos, con verde, con plantas, contanos un poco cómo ha sido trabajar con menos personal, cómo se han arreglado, se han descuidado alguna zona o no. Fue raro en principio, pero igual no con menos trabajo, digamos. La verdad es que trabajamos bastante. Creo que en realidad paramos por completo, creo que fueron 15 días nada más. Creo que fue el 19 de marzo hasta el 15 de abril, capaz que un poquito antes. Y así no colaboramos en alguna otra actividad en ese momento. Luciano, a ver, no está siendo clara la comunicación porque vemos que estás llevando adelante alguna tarea mientras estás hablando. Contadora de Pasto. ¿Estás con la...? Estoy en la avenida y se me ha subido a la camioneta porque yo tampoco la escucho a ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos comunicar la comunicación porque es fundamental. Claro. Si no, no se entiende lo que Luciano quiere decir y la gente tampoco va a escuchar lo que tiene para aportar. Ahora sí, ¿estamos ubicados en algún lugar un poco más tranquilo? A ver, ahí sí. Ahí está, dentro del camión. Impecable, apagó la desmalezadora, Luciano. ¿Qué están haciendo ahí en la avenida Actis? Nada, en realidad yo justo pasaba por acá, ando recorriendo un poco la parte del barrio Palermo, que tiene que ver con alguna cosita y... no, pero no estamos trabajando en esta zona. Bien. Bueno, Luciano, a ver, hablemos en líneas generales cómo se ha adaptado el área a lo que es este nuevo contexto. Queremos saber a qué se le está dando prioridad, a qué no. ¿Cómo vienen trabajando en este sentido? Mirá, si lo que fue el año pasado, en realidad tuvimos algún... o sea, tuvimos un arranque post-pand, o sea, una vez que arrancamos a trabajar, tuvimos mucho trabajo de puesta a punto y después no es que estamos... generalmente no es que estamos en un solo lugar trabajando. Nosotros tenemos siete, ocho puertas abiertas todos los días desde sectores de trabajo. Tenemos grupos trabajando en la zona del lago, otro grupo de Moediza, zona de lo que es la zona norte, zona central. Y aún no es que estamos enfocados en un lugar. Claro. Vamos rotando y vamos haciendo algún circuito y después lo que sí tuvimos más trabajo o que se les prestó más atención o que por ahí hasta estamos... Hay huevos años que se les dio mucha importancia en la parte de arbolado, de deforestación. Vamos armando planes y nosotros logramos en el año pasado arrancar lo que es un plan de mejora en infraestructura de los espacios verdes y estuvimos por ahí con alguna obra, gestionando con privados que nos dieran una mano muy grande. Ya que nombrás a los privados que, bueno, que siempre colaboran. ¿Se esperaban este éxito enorme? Yo que paso diariamente por este cartel con plantas verticales, con la palabra Tandil, que la gente hace fila para sacarse fotos como un atractivo más rodeado de naturaleza. ¿Se lo esperaban? Sí, yo la verdad que sí. Sí, la realidad es que veníamos hace un par de años ya tratando de lograr eso. En su momento buscábamos un lugar que fuera representativo de lo que es Tandil. Ya la gente, naturalmente, siempre se sacó fotos en ese lugar y nosotros también queríamos un poco lograr que esa foto, que sea, o sea, que se le hiciera Tandil, digamos. Que la sierra de fondo y que ese lago no dejara lugar a dudas a dónde habían estado, digamos. Sabemos lo que son las redes sociales y sabemos el impacto que eso, desde el punto de vista turístico, tiene. O sea, bueno, es una publicidad que vos tenés de la ciudad y creo que contribuye mucho. Tuvimos algunas discusiones internas y externas de si esa palabra en ese lugar afectaba el entorno natural. Y yo creo que no, básicamente, porque primero que el lago ya de por sí no es natural, el murallón sabemos el impacto visual que tiene. Y aparte que tenés distintas vistas que si querés no sacarte una foto en ese lugar tenés otras vistas naturales. Como esas o mejores, digamos, en distintos puntos a puntos de Tandil. Bien. Pero no imaginábamos que iba a tener éxito. Sí, 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 porque querían usar. Bien. Con el mundo que es el final de Buenos Aires, bueno, en el mundo hay muchos iconos como ese, digamos, que funcionan. Luciano, bueno, nos comentabas un poquito que trabajan de manera planificada y ustedes están enmarcados en lo que es el plan forestal del Bicentenario, algo que se ha acordado también en este acuerdo del Bicentenario. Contanos en líneas generales en qué consiste, qué tipo de intervenciones ya han llevado adelante y cuánto falta, ¿no? Entendemos que algunos años, pero bueno, ¿cómo vienen y a qué ritmo vienen? Mirá, el plan del Bicentenario, la propuesta era que eran 2023 árboles de aquí al 2023. Creo que arrancábamos en el 2019 o 2018, no me acuerdo, ya me partí. Bueno, la verdad que tuvimos un trabajo muy grande con todas las instituciones de acá relacionadas al tema. Creo que llegamos a tener 18 reuniones a lo largo del año, la verdad que fue muy bueno, porque aparte sirvió de base para el plan regulador de arbolado. Sí, es un trabajo realmente, a mi entender, muy bueno. ¿Y en qué lugares han reforestado, que te acuerdes, así que vos decís, cambió realmente? Eso te iba a decir, que en realidad lo que fue identificado, los sectores de la ciudad con menos cantidad de árboles, generalmente coinciden con lo que es la parte de urbanizaciones nuevas, como en su momento era Movediza, Barrio Maggiore, Villa Ibe, Barrio Palermo, después teníamos casos puntuales como la zona central, después tenemos avenidas puntuales que creíamos que había que de alguna manera ir agregando o ir trabajándolas de manera permanente, porque la avenida es una vía en la que circulan muchos autos. Bueno, en líneas generales la idea era ir plantando 2.023 árboles por año, el primer año creo que llegamos a la meta, el segundo año no llegamos, estuvimos en 1.000 y pico, y ya creo que este año y este año ya tenemos previsto arrancar con 700 árboles, pero bueno, hay que continuar con lo que no logramos plantar en Villa Ibe, en Villa Ibe, en Villa Ibe era 2.000 árboles, todo Villa Ibe y creo que llegamos, plantamos unos 300 árboles. Qué bueno. Luciano, imagino, no sé, con este cambio climático que estamos teniendo, sobre todo en nuestra ciudad, que lo vemos, lluvia, calor, humedad, lluvia, calor, humedad, esto hace, no sé, como que no dan abasto, cortan un lado y uno los ve que al rato, a los 2, 3 días tienen que estar nuevamente, llega como a desbordarse de cómo crece todo lo que es el pasto tan rápidamente. Y hay momentos que sí, hay momentos que sí, que de alguna manera estamos sobrepasados, pero no más, o sea, en 15, 20 días logramos dominar cualquier situación de alguna manera complicada, que complicada también depende de la vara con que lo mires, a ver, si vos querés que esté siempre corto, todo corto, continuamente corto, y no, la verdad que eso lo vas a lograr, necesitas un plan. Mucho personal, claro. Mucho personal, y la otra también es, si realmente tiene sentido tener corto, todo impecable, corto, continuamente, que está bueno, pero hay veces que también podemos bancarnos que el césped tenga 7, 8 centímetros, digamos. Claro, claro. Tienen momentos que te parece que están de largo cuando pasas de largo y cuando bajas, son las espiguitas o la floración de un césped, digamos. Claro, claro. ¿Qué sé yo? Viste que es distinto, ahí, hasta ahí, ahí en el mundo hay un movimiento que en realidad sí que se habla de naturalizar o generar praderas naturales dentro de la ciudad. Claro. Trata de dejar que el pasto crezca. Se ha dado mucho, Luciano, viste que antes todo el mundo que ponía un ligustro, separando una propiedad de otra, siempre era todo cortadito, cuadradito, conformita, y ahora cada vez más uno ve esas plantas separando una propiedad de otra, más naturales, y está bueno también, hasta en esos detalles que son privados, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, depende, a ver, eso también tiene una lógica que depende mucho del ancho del terreno. Antes pensemos que lo que vos decís de la famosa ligustrina, eran terrenos de 8,90, 10 metros dentro de la ciudad, dentro de la cuadrícula, y hoy capaz que un terreno, ya que las subdivisiones son distintas, con anchos de terreno de 20 por 30, entonces te permite de alguna manera tener, o sea, destinar más espacio al arbusto. Igual también hay una cuestión que a veces pasa de que son movimientos, digamos, ¿no? Claro. Que dentro de 20 años volvemos a... hay moda también dentro del diseño de jardines, ¿no? Sí. Luciano, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Luciano Jauregui, Ver, Director de Espacios Verdes Públicos, más allá de llevar adelante estas tareas, ¿no?, con planificación, bueno, y dentro de distintos marcos. ¿Qué pasa con la atención a la demanda de los vecinos, que muchas veces llega a través del 147, bueno, o a las distintas áreas de comunicación que tienen allí en la dependencia? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Mirá, siempre volvemos a lo mismo. El reclamo, el reclamo más difícil de dar respuesta inmediata sigue siendo el aborado público, todo lo que es poda, en algunos casos el reclamo es necesario y en otros no tanto. Hay mucho de cultura, de la necesidad de que... Y para eso, Luciano, perdón, ¿ustedes evalúan la situación para dar prioridad a qué cuestiones se pueden atender y cuáles no? Claro, 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 en realidad nosotros nos entra el reclamo, vamos, verificamos realmente cuál es el árbol aquí, verificar cada uno, y bueno, y después empieza toda una cuestión de comunicación con el vecino, que hay veces que se entiende, hay veces que no, hay veces que... bueno, no es tan sencillo porque es, como te puedo explicar, es muy personalizado, digamos. Sí, la poda es uno, y otro, te voy diciendo los mensajes que nos van llegando, el tema de las raíces y las veredas levantadas es otro reclamo muy recurrente. Arbolado público, sí, es toda la parte de arbolado, es la realidad, es como el más, es la parte, no sé si más débil nuestra o en realidad desentendible, porque vos pensás que tenés un árbol por casa, digamos. O sea, es cuando tenés el... un espacio de arbol público es más sencillo de mantener. mantener cada árbol de cada casa de toda la ciudad, primero que hay que ver realmente si hay un problema real, segundo que hay ordenanzas y hay cuestiones que no, a ver, no necesariamente la vereda rota, por ejemplo, por ordenanza se tiene que encargar el frentista, el frentista dice sí, pero para encargarme de la vereda tengo que sacar el árbol. No, no es... la solución no es esa. Después de... ¿Y cuál sería la solución si las raíces te levantan la vereda? Claro, cambiar la especie, digo, no, no sé. Necesitamos que este tratamiento de raíz. Ah. Se cortan algunas raíces no muy profundas, las más superficiales, las que realmente están ocasionando el problema y con eso ya bastaría, digamos. ¿Y qué nos garantiza que con ese sistema las raíces otra vez no vuelvan a dar? Tardan un poco, Luciano, ahí en eso, tardan, demoran en ir. ¿En ir a hacer el trabajo? Sí. Sí, que en realidad, a ver, si vamos a leer lo que es el PDT, en realidad nosotros lo que hacemos es autorizar a que el frentista lo haga. Tenemos un problema de ahí de que en algún momento vamos a tener que hacer un trabajo de sentarnos a ver cómo lo... A ver, hay que definir algunas cuestiones, hasta qué punto el municipio tiene la responsabilidad porque desde arreglar esa vereda o no, hasta qué punto el tratamiento de raíz lo tiene que hacer el municipio o lo tiene que hacer el privado con autorización... O sea que ahí, digamos, en la normativa hay un gris porque, a ver, si yo tengo un árbol en mi casa, una casa que compré hace dos años y ya tenía un árbol en la vereda, no tengo las herramientas ni el conocimiento para tratarlo y por ahí le tiro algún tipo de químico que lo que hace es matar la especie. No, no se puede. No, por eso te digo, porque como ahí hay un gris en la normativa, o sea, yo me tengo que encargar de arreglar mi propia vereda, pero también tengo que... No, no, también tengo que, bueno, tener conocimiento de cómo sacar esas raíces. Claro, de hecho en el plan regulador que se aprobó a fines del 2019 está el protocolo que ahora se puso de, estamos con el protocolo, está el protocolo de cómo llevar adelante un tratamiento de raíz. Hay distintos anexos en donde a vos te dice cómo hacer un tratamiento de raíz, cuánto, cuál debe ser el tamaño de la cazuela, que eso se modificó en el... Sí, hace poco. ...de edificación. Digamos, hay información y está en... O sea que el privado, a ver, porque el árbol es tuyo, pero más de un privado quiere hacerse cargo de esa situación, que hay lugares, hay gente que conozco que hace años que está con las raíces, que ya se están ingresando a su casa, levantando pisos de adentro. O rompen cañerías también. Sí, y yo tenía entendido que si no venía al municipio vos no podías tocar ese árbol. No, no, vos, a ver, el arbolado público, vos, previa autorización de la dirección de espacios de barras públicos, en la autorización, ¿qué es lo que hace el inspector de espacios de barras públicos? Pasa a ver la situación y te da la opción de que te da la autorización de lo que vos lo haces. Y cuando te da la autorización te dice qué es lo que tenés que hacer. Después va, se corrobora, que lo que había que hacer lo hiciste, y va para adelante. Ahora, y si yo, perdón, Luciano, es un ejemplo, si yo no tengo conocimiento y termino sacándole las raíces y lo mato a ese árbol, ¿me queda algún tipo de sanción cuando vienen a chequear cómo hice el trabajo? Sí, y yo, nosotros, si la inspección técnica demuestra que vos no hiciste lo que te decía el protocolo, sí. Bueno, y antes, antes, hay que tener conocimiento más allá del protocolo. Antes el arbolado lo ponía el municipio, ahora vos haces una propiedad y vos tenés que poner el arbolado. No, a ver, toda la vida, toda la vida el árbol, a ver, el árbol, para vos tener el final, en su momento te pedían para el final de obra que vos tuvieras el árbol. Sí. El primer árbol, el primer árbol, vos ponés, lo tenés que plantar vos, vos consultás en espacios de repúblico, lo mismo, consultás y se te dice la especie que vos tenés que plantar en tu casa y cuál debe ser el tamaño de la cazuela. Eso es así, fue siempre. Después, tenés una opción de que vos, como existe ahora el plan de arbolado de forestación en donde el municipio planta árboles, pero es un plan específico. Bien. Es un plan... Es la diferencia. Bien, bien. Y podar no, podar particularmente no, eso sigue prohibido. Todo lo que vos, todo lo que, a ver, todo vos, previa autorización podés hacer lo que quieras, ¿ok? O sea, vos pedís la autorización en la dirección de espacios de repúblico, se hace la inspección, se te da la autorización, se te dice qué es lo que tenés que hacer y lo llevás adelante. A ver, la idea es que seguramente vos no lo hagas, que contrates a alguien. Es lo mismo que cuando vos pedís que te conecten la clota, lo mismo que cuando vos pedís que te conecten el carro, tiene que hacer... La única diferencia que tenemos es que nosotros no tenemos una matriz, o sea, gente matriculada que hace el trabajo. Claro. Lo mismo, vos tenés que contratar a un jardinero o a alguien que se dedique a hacer eso. Claro. Que puedas entender cuál es el trabajo que tiene que hacer. Perfecto. Bien. Bueno. Luciano, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Y bueno, vamos a dar las vías de comunicación nosotros por si alguien necesita, bueno, tener alguna atención a través de las dependencias. Muchísimas gracias y buenas jornadas. La última, el último que te atrope de hoy. Sí. Les pasamos un mail que es de Arbolado Público, que por ahí es mejor el mail. Bien. Que nos queda a los dos. Constancia, claro. Como nosotros, el registro de cuál fue la consulta y cuál fue la respuesta. Claro. Perfecto. Más directo. Cualquier problema que hay se puede usar eso como para una defensa. Perfecto. Lo compartíamos recién en pantalla y ahora lo vamos a contar para la gente de la radio. Luciano, nuevamente, muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Muy amable. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias. Hasta luego. Luciano Jauregui Ver, director de Espacios Verdes Públicos, pasó por Informadísimas. Y vamos a compartir con la gente de la radio las vías de contacto con esta dependencia, específicamente las tuvimos en pantalla durante la nota, espacios-verdes-tandil.gov.ar, con B corta, gov, espacios-verdes-tandil.gov.ar. El teléfono es el 442-8521 y allí los van a atender de 7 a 13. Muy bien, por cualquier duda o consulta, bueno, lo que nos decía Luciano Jauregui Ver.